¡Muy buenas a todos, Slayers! Seguimos aquí con un poquito de downless Y hoy tengo que avisaros Tengo que deciroslo Estáis ante Un dios Slayer Dirás, ¿te estás viniendo un poco arriba? ¡No, no, no, amigos! ¡Y tengo pruebas! ¡Somos un Slayer caído de los cielos! ¿Se puede decir que soy un ángel? ¿Se puede decir que soy un ángel caído para ayudar a los Slayers? ¡Y tengo pruebas! ¡Puedo demostraroslo! Vosotros diréis, ahí arriba Tú puedes llegar, ¿no? Esas islas de arriba Están muy altas, pero tú puedes llegar con los saltadores Ahí, vi, 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 y llegas Pero, ¿y si te dijese Que yo vengo de esa isla? Sí, sí, de esa isla Esta isla, amigos Yo he estado en esta isla Desde esta isla que está Aunque no te lo creas, lejos no Lo siguiente, yo he estado Porque yo he descendido y he venido Por la llamada de los Slayers Ellos me llamaron y yo bajé de los cielos a ayudarles Y... Y, por cierto, os he dicho que os vengo a presentar Una build multiusos Sí, sí, amigos El vídeo de hoy es para enseñaros una build multiusos Y ya de paso, como he ido hasta esa isla Una auténtica locura Daules cada vez Me deja todo loco Pero, ¡eh! Hemos estado en esa isla Y tengo pruebas Ahora os voy a poner un pequeño clip En el que yo me lo he pasado a pipa Y... Me ha quedado muy allá Pero yo me lo he pasado a pipa A ver el clip Y ahora os enseño la build multiusos Y como un ángel descendemos desde los cielos Para ayudar a los Slayers A terminar Con los Begemuts Y Superman hace una entrada así, ¿eh? Más quisiera Batman Tener el ad de luz que tenía yo Para bajar aquí abajo Mira, mira cómo llegan los Slayers Mira, ahí abajo Está llegando uno con el... Mira, mira, y otro, y otro Y otro viene por ahí Y otro corriendo ¿Les veis? Son como hormiguitas Porque nosotros los dioses Los que venimos desde el cielo Bajamos tranquila y lentamente Sobre todo lentamente Desde las alturas Para ayudar a estos pobres Pequeñines Yo nunca lo quería decir Pero sí Somos un dios que bajamos desde el cielo A ayudaros, chavales La prueba la tenéis aquí Un ad de luz Nos ha traído Para ayudaros Así que nada Con calma seguimos bajando A ver, que la ayuda tampoco Es que corra mucha prisa, ¿eh? Yo bajo tranquilamente a lo mío Mira, 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 mira Mira cómo se pegan entre ellos Tranquilos, chicos Ya llegamos Y ahora, como un buen ángel A darle caña Tan, 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 tan Me ha bajado a tierra Vaya por Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha llegado el dios! ¡Vamos a reventarlo! A ver, cuidado que se va a poner tenso Mira, mira, mira Si es que lo veo Con ultra instinto He visto que se iba a poner tensísimo Vamos a darle un poquito por aquí Un poquito por allá Eso es A esa no la he visto venir No te voy a engañar ¡Vamos! ¡Venga! ¡Es el demonio! ¡Los slayers te han avisado! Quieren que les des caña Pues nosotros le daremos caña Un poquito más Un poquito más Eso es, eso es Córtale la colita a la ratita ¡Vamos! ¡Espectacular! Es que ¿Qué se puede esperar de un dios? Escucha de un dios Venido de los cielos Una cosa espectacular A ver A ver ¡Esa pata! ¿Queréis que le destrocemos esa pata? ¡Le destrozamos esa pata! ¡Vosotros pedí! Como un ángel caído del cielo Hemos ayudado a reventar al behemoth No esperaréis menos, ¿no? Una cosa espectacular ¡Somos un ángel caído del cielo! ¡Una cosa espectacular! ¡Descendemos desde los aires! ¿Por qué? Porque solo nosotros podemos hacerlo Hay un evento allí, por cierto Mirad las de luz Cómo mola, ¿eh? ¿Queréis ver hasta dónde llega las de luz? Pues hasta el infinito y más allá La build voladora Increíble Esto es increíble, ¿eh? Soy un game master Puedo hacer lo que quiera Puedo ver a los colegas ahí luchar Mientras yo surco los cielos ¿Habrá un techo? Mirad, tú, tú, tú ¿Queréis ir a esa isla? Vayamos a esa isla A esa isla en la cual nadie Nunca ha llegado jamás Vayamos a por ella Nosotros sí que podemos Tu, 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 tu ¿Habrá un final de mapa? ¡Vamos hacia la luz! ¡Vamooo! Sí señor, la isla Mira, 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 mira La isla jamás pisada por nadie Somos pioneros Es una cosa increíble, espectacular Impactante Bueno, 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 bueno El secreto mejor guardado de Daules La isla flotante Míralo que nos vamos La cima más alta del mundo llegaremos Vamos a llegar hasta la cima más alta del mundo Bien amigos, ahí está la isla donde salen los Begemut Pero nosotros somos como Dios Y como Dios, podemos volar Y hemos llegado a la isla Nunca jamás descubierta Somos... Esto es una cosa increíble Estoy disfrutando como un enano esto Sí señor, la isla más alejada del mundo Lo tenemos, todos nuestros pies Aquí lo tenemos Podemos volar, amigos Podemos volar Bien amigos Y como un ángel caído del cielo Bajaremos a la tierra de los Begemuts Para ayudar a los Slayers Nosotros, todo Dios poderoso Bajaremos a esa tierra Y ayudaremos A todos Ellos Pues así es la isla vista desde arriba ¿Qué os parece? Una cosa espectacular, eh Bueno, ¿qué? ¿Os ha molado el pequeño clip de los bugs de Daules? Es una cosa espectacular Te permiten ser un Dios Ahí que baja de las nubes Bueno Vamos a ver la build Y por qué la llamo yo Una build multifuncional ¿Por qué? Porque puede hacer un poco de todo Y es que tiene de todo Mira, ahora mismo Para lo que es el evento Tenemos afilado más 6 Que para romper partes Es lo mejor Afilado ahí a tope con todo Tiene pulso Para hacer mucho más daño Tiene tenaz Para hacer mucho más daño Tiene astucia Que estaría más 6 Porque es la unión del arma En el cual Bueno, si la tenéis un poquito más subida Pues mejor Al 3 O sea, al 6 Perdón Adrenalina la tenemos al 3 Esto está así Específico Para que haga el daño Y tal Tenemos fervor Tenemos frenética Que también nos va a producir mucho más daño Tenemos parasitaria O sea, tenemos un poco de todo Que nos hace un montón de daño Con parasitaria Tenemos esa defensa Que siempre nos gusta llevar Y a su vez con el escudo Vamos sobrados ¿Vale? De lo que viene a ser defensa ¿Que necesitamos cura? No pasa nada Podemos Porque dices tú Es que a mí se me queda corta de cura No pasa nada Ahora veremos más cambios Se me queda corto de daño No pasa nada Porque ahora vamos a ver Cómo podemos hacerlo Con mucho más daño ¿Vale? Incluso una cosa intermedia también Afilado Lo tenemos para romper partes Que es lo que queremos Con lo cual La célula afilada está bastante bien Y el resto de cosas Podemos cambiar sobre todo Tanto adrenalina Como parasitaria Podemos jugar mucho con ellas Incluso con frenética Si no me acuerdo Que es lo que la tenía aquí Si con frenética También podríamos cambiar Pues si queréis Mejor ir a del cazador No tenéis frenético de la tienda Pues ponéis ir con el cazador Ponéis furia Lo que os dé la gana Las combinaciones zombie ¿Que no tienes un arma legendaria? Bueno Pues hay diversos cambios Que se pueden hacer Evidentemente Las células prismáticas Es lo que tienen ¿Vale? Que Pues que dan mucho de sí Entonces Vamos a ir viendo primero Antes de nada Que cosas podéis cambiar Para hacer más daño O ser un poquito más defensivas Pero igualmente Con esta build Vas a hacer mucho daño Por poco que cambiéis En primer lugar Queréis full daño Porque vais sobrados Os ponéis disciplina ¿Vale? Que queréis ir un poquito más A la defensiva Os metéis glacial Que queréis hacer un daño intermedio En plan de que Puedo recibir un poco de daño Pero me recupero Porque soy un jugador intermedio Y se me da bien la cosa Bastión Que Queréis ir muy enfocado A dañar a partes Y más o menos Os manejáis Le metéis tempestad ¿De acuerdo? Dicho todo esto A partir de aquí ¿Qué más se puede cambiar? ¿Vale? Pues si queréis una build Muy agresiva La parte de meterle aquí disciplina Pues le podéis cambiar Varias cosillas Le podéis quitar parasitaria Si veis que no lo vais a necesitar Y se le cambiáis Bien por adrenalina O bien Si queréis añadirle Algo más de daño A cualquier otra cosa Por ir a del cazador Depredador Cualquier tipo de cosas Se le podéis cambiar Estas dos células Como sabéis Se pueden cambiar Sin ningún tipo de problema Con lo cual dices No es que a mi adrenalina No me entusiasma Yo prefiero depredador Lo cambiáis aquí Y parasitaria Yo es que como quiero ir a full daño Pues me pongo disciplina Me pongo aquí depredador Y vamos sobradísimos Yo es que La build me gusta Pero no quiero ni adrenalina Ni parasitaria Frenética tampoco Bueno pero no te preocupes Puedes ir cambiando Mira frenética Se puede cambiar aquí Al igual que afilada Que está aquí Lo podemos mover también Porque con esto Combinas con lo que sea Y aquí añades lo que quieras Se puede cambiar Multitud de cosas No pero es que Tienes pulso Y yo pulso No me interesa Pues cambiáis las dos células De arriba Yo es que en vez de pulso Prefiero depredador Pues lo podéis cambiar aquí Y ya lo tenéis No pero es que a mi me gusta Un poco más defensiva Bueno pues quitáis adrenalina Y ponéis parasitaria Vais full defensa Y seguís manteniendo Todo el daño Por eso digo que Con esta build Cambiando mínimas cosas Se puede ir a todo Por eso es la build multiuso O sea Nos sirve para todo No es que En esta ocasión No quiero farmear piezas No quiero farmear Con lo cual afilado Me sobra Quiero ir a hacer full daño Bueno pues no pasa nada Que tenemos afilado Por aquí La quitamos Pum Y quitas afilado Y le metes por ejemplo Ira del cazador Vale Le metes ira del cazador O prefieres furia Le metes furia Y le metes ahí chichilla Que tenemos por aquí Frenética No es que frenética No me convence Pues le cambio con ira del cazador Y aquí le cambio la otra Y aquí le cambio allá Y es que podéis ir cambiando Mil historias Pulso No me gusta Yo prefiero Como he dicho antes Depredador Pum Metes aquí Y le dices pum Depredador O quiero ir a hacer daño Aparte si Porque me tengo una misión Y tal Cambiáis apartes Si os fijáis Tenéis Dos trilos de poder aquí Para poder cambiar Dos trilos de poder Bueno de técnica Ahora ya no son de técnica Ahora es de sutileza ¿No? Ahora es de sutileza Y estas son Devastadoras Brutalidad Vale Tenéis dos para cambiar Dos para cambiar Podemos jugar Podemos jugar Con las primáticas Como queramos Es que es una build Perfecta para cambiar Lo que queramos Sin necesidad de cambiar cosas Dices Oye yo es que afilado No quiero nada Pero que ocurre Que afilado lo tienes En el casco Bueno no pasa nada Podemos cambiar solo El casco Y decir por ejemplo Yo quiero ira del cazador Seguimos teniendo La de sutileza aquí Le puedes añadir pulso igual Y te cambia una de ira del cazador Que como no quieres afilado Le cambias aquí Afilado por ira del cazador Y ya está Pum Y lo cambias Vale Son pequeños cambios Muy sutiles En los cuales Os voy a venir muy bien Que no quieres astucia Pues mira oye Astucia está aquí Pues le cambias esta Por cualquier otra Que tú quieras Porque te guste a ti La vida en eso Por ejemplo Con tormenta de espadas Porque quiero tormenta de espadas O furia Porque quiero furia Evidentemente Si quieres conservar aquí Una célula de sutileza Pues tendrás que buscar algo Que tenga Lo que te interese Con sutileza A ver Que es una build multiosos No es una build milagrosa Vale Os estoy dando un montón De opciones para cambiar Igual que aquí abajo Dice tenaz Yo es que tenaz No lo quiero Porque no voy a llevar Lo del escudo Y prefiero otra cosa Pues igual Me cambias la pieza De tenaz Únicamente por la célula Aquí que tú quieras Y ya está Porque dices Pues mira Catalizador O yo que sé O duro Porque quiero ir mucho más defensivo Estoy empezando Y me gusta ir mucho más defensivo Pum Pues le meto duro No sé Aquí ya La variación Que cada uno quiera ¿De acuerdo? O mira Le quiero un poquito de agilidad Porque quiero ir a farmear ingredientes Y le podéis meter adrenalina también O dos de velocidad Lo que os dé la gana Buen multiosos ¿Vale? Cambiando muy poquitas cosas En concreto Cambiando aquí un par de historias O solo la cabeza Por si no queréis afilado Se puede hacer de todo Te podrá gustar más Te podrá gustar menos Pero la verdad Es que la variedad Que os acabo de dar Es una cosa increíble Con esta build Que hace mucho daño ¿Vale? Hace mucho daño De hecho Vamos a ir un ratillo a la isla Aquí a probarlo Voy a dejar de venderos la build Que a ver Que no va a ser Ni mejor ni peor Que otras que probéis Simplemente es una build Punto Ya está Ya sabéis que yo estoy aquí Para 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 apoyar a la comunidad Y ayudar entre todos A lo que podamos Pero vamos Que a los Begemuth Y las partes Y Ah por cierto La linterna La linterna La utilizo Para Aparte de porque hace mucho daño Y la tengo con fervor Evidentemente Si queréis algo más de vida Podéis cambiar todas las células Y la linterna Poner una que os dé un poco más de vida O sea que eso no hay ningún problema Vamos a por un Begemuth Que haya por ahí Y Y Vemos un poquito la build Como actúa Vale ya estamos aquí con un Begemuth Mirad La linterna Lo que me dice es Que partes del Begemuth Le quedan por romper ¿Vale? De hecho ya está Le hemos dado un golpecillo En la última parte que le quedaba Y le hemos roto Increíble Hemos venido en punto justo La linterna lo spameo yo Sobre todo Para que haga daño Y va haciendo daño a partes Y luego daño al Begemuth Si le has roto dos Tres partes No te acuerdas muy bien Cual le queda Va a salir ese daño amarillo Con la linterna Y te va a especificar Que punto Y vamos a por un Begemuth Pero un Begemuth en condiciones Que me salga a mi aquí Que me diga Que se me ha quedado esto bugueado ¿Vale? Si tu buscas todo el rato Los Begemuth Están arriba A ver Ahora ya Si Ah perfecto Vale Esto Siempre que lo ponen Yo los cojo Dicen lo necesitas No Pero te acercas y lo coges No quieres cambiar nada Pues ya está Vamos a por un Begemuth Y vamos a probar un poco Como funciona esto Mira aquí tenemos Aquí tenemos a uno Solipandi Con lo cual Vamos a ver Pan que te crió Venga Y vamos a darle un poquito de traya Vale Tranquilamente Además estamos nosotros solos A ver Digo Con un poco de suerte Esquivo Pero no Venga Vamos a darle aquí Cañita Como veis No me preocupa Que me de golpes Ahí esquivamos a tiempo Porque el lazazo Va un poquito bugueado Y no se le he dado A ver si me centro en la cámara Que esto es lo típico ¿Sabes? Juego sin hablar y sin nada Voy súper concentrado Lo hago todo metódico Y me pongo a grabar Y me empiezan a chufar por todos lados Me revientan Es una cosa espectacular Pero no pasa nada Aquí estamos para enseñarlo todo Lo bueno y lo malo Pero ya hemos roto bastantes partes Vamos a darle un poquito en la cabeza Si llego a darle Ahí Toma Espera que no caigo ni al suelo Y vuelvo Te he dicho que te daba en la cabeza Te damos en la cabeza Mirad Otro por aquí A ver ¿Qué partes me faltan? Esta no A ver si tengo la linternita Esta tampoco ¿La cola que suele faltar? Tampoco A ver ¿Qué me falta? Digo Dices una parte Mira La pierna trasera derecha No Ya se la hemos roto Ya no falta nada Ya está Es así La build funciona así Así que nada Ya solo nos queda reventarle un poquito Y asunto acabado A ver Yo lo utilizo con pica Porque la pica está muy bien Para hacer todo tipo de daños Hace bastante daño aparte Se puede utilizar con hojas encadenadas Perfectamente Yo lo he utilizado y sin problemas Pero bueno Como veis va sobrado Me he cogido un Vegemuth Que está en nuestro mismo nivel ¿Vale? No he cogido un A nivel 20 He cogido un Vegemuth Nivel medio Y le he destrozado No, no, no Tranquilamente Un Vegemuth De nuestro mismo nivel Ni para ti ni para mi Y como veis Vamos bastante sobraditos Así que ya os digo Incluso Aunque teniendo un arma umbría A los A los umbríos También le he chundado A la pandereta De hecho vamos a ver si nos da tiempo A llegar Y lo bueno de esto Es que nos permite Movernos muy rápido Por el modo Mira, 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 mira No pises el chunguele verde Mira A ver Y lo bueno de esto Es que cuando venga el este Si atinamos bien Ahora Eh, le he dado Es que el problema es que Que si le das según sale del portal Pegado al portal No te pilla como stun Pero si le das a mitad de camino Si Ya le hemos roto una parte Otra La cabeza Vamos a darle un poquito por detrás Mal suena eso, ¿no? Ya le rompemos la cola Y a ver ¿Qué parte le quedan? Ninguna Ya está todo reventado Ah, mi chingo La pata trasera izquierda A ver, llegamos Ya, calcula mal Ojo ¿Le puedo pillar al aire? Era un poco rando En hacer eso Pero si Si le doy, ¿qué? Ahora si le he dado Ah, mira Nos ha tumbado Sí, pero Le he cazado Y la pata que le quedaba Ya se la ha roto El colega Pues ya está A ver, me la he jugado mucho Es lo que hay Si hubiese tenido más escudo No nos hubiese hecho nada Pero a ver Aquí que estamos ¿Para enseñar las cosas o no? Pues ya está Y no va a golpear No pasa nada Si esto está a punto de acabarse ya Mira, mira, mira Todo el daño que le quitamos Con la lámpara Es una cosa exagerada Hay a BG Mood Que la propia lámpara Me ha ido terminando De romper las partes Hacemos mucho daño de Stump Yo es que creo que la pica Es lo más roto ahora mismo Fíjate lo que te digo Y me encantan las hojas encadenadas Pero es que la pica está Increible Y el hacha El hacha también Pega unos mecos Lo que pasa es que es mucho más lenta Pero bueno Creo que ya os he enseñado la build Sus pros, sus contras Ya habéis visto Habéis estado viendo un poquito Ahí con niveles muy parejos Os he explicado un montón de cosas Que podéis cambiar Para ir más fuerte Menos fuerte Con más defensa Menos defensa Una cosa intermedia Yo la estoy probando Lo que sería Una cosa intermedia Un poquito de defensa Nada más Y luego un montón De daño por hacer Junto con afilado Para hacer daño aparte Espero que ya os digo Incluso esta build Probarla en escaladas Evidentemente Si tenéis todas las partes Pero que escucha Que reventáis Que reventáis Hacerme caso Y si queréis iros A la última isla Última isla Que a lo mejor Mira como nos reza Mira, mira Y se fumó Si queréis iros A la última isla A mí se me va la olla mucho Aquí en la refinería Pues a lo mejor Si no controlas mucho Pues ponte dos de parasitaria Quitaos de adrenalina Y te pones parasitaria Ya está Bueno, que os he dado Un montón de variedades ¿Vale? Vengo aquí Os expongo cosillas Y a partir de ahí Vosotros decidís Si queréis usarlas o no Yo a esta la llamo La build multiuso Porque me vale para todo Así que voy a seguir Farmeando monedas Y por cierto Por dios A todos los nuevos En primer lugar Bienvenidos Y en segundo lugar Veros los vídeos Antes de preguntar ¿Vale? Veros los vídeos No cuesta Si yo lo hago Por ayudaros Que no es por otra cosa Pero eso os he explicado Por lo menos En los últimos dos vídeos Cómo hacer lo del ala delta ¿Qué pasa con los retos? ¿Por qué no salen? Y aguantar hasta el final Conseguir el reto Que os aparezca Aquí abajo a la derecha Donde estoy yo Donde estoy yo Aquí Que os aparezca aquí Lo que habéis ganado Aguantad unos instantes Y cuando se quite Revisad si os ha contado Que ya veréis Cómo se os cuenta Hombre Que se os cuenta Ánimo con ello Y revisad los vídeos Para saber exactamente Cómo hacer lo que os cuente Así que espero con más Adiós Chao Chao Solo un ángel Puede caer desde el cielo Llamado por la luz De los slayers Pidiendo auxilio Nosotros Descenderemos Desde las altas alturas Por no decirte El cielo y un poco más Para bajar a estos slayers Para bajarles a ellos No Sino para bajar Ayudar a estos slayers A conseguir Matar a esos behemoths Que tanto les estorban Y les odian Y les quieren muertos Y se los quieren comer A todos